Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, ahora el tema que vamos a ver es nefropatía lúpica, ¿ya? Este, por favor, les pediría que pongan su nombre en el chat para que tome la asistencia respectiva. Bueno, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver una enfermedad que es relativamente frecuente, ¿no? Porque ya tenemos además el acceso a todos los métodos de diagnóstico para diagnosticar esta, valga la redundancia, esta enfermedad, ¿ya? Entonces no es rara, es relativamente frecuente, ¿no? Y hay que saber nada más todos los síntomas que engloba esta enfermedad y hacer los estudios posteriormente de apoyo, los de gabinete de apoyo para poder hacer este diagnóstico, o el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, decir que el lupus es una enfermedad de sistema, ¿no? Por eso se llama enfermedad sistémica, que va a causar lesión glomerular. Y las lesiones que puede provocar a nivel de los glomérulos son diferentes, ¿ya? De hecho, clínicamente también se va a manifestar en forma diferente, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, por lo tanto, es una enfermedad que muy frecuentemente causa lesión renal, ¿no? Y que muchas veces puede llevar esto a una enfermedad renal terminada. Antes el lupus se consideraba como una enfermedad incurable, ¿no? De hecho es incurable, pero con mucha tasa de mortalidad. Ahora con los métodos, primero de diagnóstico, ¿no? Que nos ayudan a hacer el diagnóstico oportuno y además los métodos de tratamiento que han avanzado muchísimo, podemos nosotros, o el pronóstico de la sobrevida de estos pacientes ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, vamos a decir que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es de curso crónico, es de causa desconocida. Como les decía, es incurable, ¿ya? Es incurable, pero se puede controlar, o sea, es controlado, ¿ya? Ahora, aquí lo que va a presentar el paciente con lupus es un trastorno inmunológico, ¿no? En lo que se va a observar que hay una pérdida de la habitual tolerancia a estructuras proteicas propias. O sea, sus propias estructuras proteicas, el paciente las va a rechazar precisamente por este trastorno inmunológico, ¿ya? Este, y va a estar relacionada con alteraciones de las funciones inmunológicas que están reguladas sobre todo por los linfocitos T. Entonces, si bien, es cierto, estos criterios que les estoy dando prácticamente son de 1982, que son de la Sociedad Americana de Reumatología, que son criterios clínicos y serológicos para hacer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, sin embargo, ustedes pueden revisar cualquier libro actual y siguen los mismos criterios, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a observar en el paciente? Son 11 los criterios. Este, eritema malar o el desprezo. ¿Cuánto? Ya han visto, este, la primera diapositiva, a esto se refiere al eritema malar, ¿ya? Este, lesiones cutáneas discoideas, o sea, estas lesiones son las que presenta el paciente en cualquier parte de su cuerpo, en este caso está en el hombro de la paciente, estas lesiones discoideas, ¿ya? Este va a tener fotosensibilidad, ¿no? Inexplicablemente se presentan aftas orales, el paciente tiene artritis, pero es una artritis no deformante, ¿no? Diferente de la artritis reumatoidea. Es una artritis no deformante en el lupus, ¿ya? Este, el paciente presenta poliserositis, ¿no? Es decir, puede presentar pleuritis, pericarditis, ¿no? Este, o puede presentar inclusive, sí, sobre todo eso, ¿ya? También vamos a ver que el paciente puede debutar con nefropatía, ¿no? Es decir, la nefropatía se va a diagnosticar por la presencia de proteinuria igual o mayor a los 0.5 grabo por día o a la presencia de cilindros, ¿no? Ya sea, cilindros reumáticos, cilindros repositarios, etcétera. El paciente, luego, debutan con afección neurológica. Es decir, convulsiones de causa no explicable o psicosis también, ¿no? Entonces, sobre todo pacientes jóvenes en las que nosotros, yo dije unos dos o tres pacientes que han debutado con psicosis, ¿ya? La nefropatía puede presentar alteraciones hematológicas, ¿no? Dentro de las alteraciones hematológicas tenemos leucopenia a predominio de linfopenia, puede tener trombocitopenia o anemia hemolítica. Y finalmente vamos a tener las alteraciones serológicas, ¿no? En el laboratorio lo que vamos a encontrar son la presencia de células L, ¿ya? Que en realidad es una inmunoglobulina G alterada, ¿no? Esas son las llamadas células L. La presencia de anticuerpos anti-ADN nativo, presencia de anticuerpos anti-SM o anti-SMIT también, que se llaman o serología falsamente positiva para lúditos, o sea, para sífilis, ¿no? Y la presencia de anticuerpos anti-nucleares. O sea, lo que se dice en el lupus es que para que el paciente tenga, para que nosotros podamos hacer diagnóstico de lupus, puede presentar tres, ¿ya? Tres síntomas clínicos, ¿ya? O tres, o el compromiso de tres órganos, ¿ya? Este, pero siempre tiene que tener algún trastorno serológico. Y generalmente esto, nosotros lo vemos presencia de anticuerpos anti-ADN positivo o anti-DNA positivo, como quieran llamarle, este, y anticuerpos antinucleares, ¿no? Los anticuerpos evidentemente antinucleares, o ANA también, que se llaman, anticuerpos anti-ANA, este, esos anticuerpos en realidad se presentan en todas las enfermedades reumatológicas, ¿no? Pero, este, eso, más característico probablemente sea la presencia de anticuerpos anti-DNA positivos. Y además también aquí, por ahí lo que me ha faltado, no sé por qué, este, es el complemento. Ya tenemos hipocomplementer, o sea, las fracciones o los, claro, las fracciones del complemento C3 y C4 son las que van a estar muy disminuidas, inclusive el complemento hemorítico total, que es el CH50, que está muy disminuido, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la nefritis lúpica va a ser la principal afectación orgánica que va a aparecer con más frecuencia en el lupus. O sea, el riñón es el que está más frecuentemente afectado cuando el paciente tiene lupus, o en los pacientes con lupus en general. La presencia de nefropatía lúpica ha sido considerada como el elemento individual, o sea, solamente teniendo el paciente lúpico nefropatía lúpica, ese elemento individual va a ser muy representativo para establecer el pronóstico global de la enfermedad sistémica. El 40% de los pacientes con formas graves de nefropatía lúpica pueden evolucionar hacia la muerte o hacia la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, si quieren, ustedes, a los cinco años de haberse hecho el diagnóstico de la nefropatía lúpica, ¿ya? Sin embargo, este pronóstico en la actualidad ha mejorado mucho esto a que existen nuevos efectos o nuevos enfoques, perdón, clínico-terapéuticos, ¿no? Que ayudan a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muy bien. En cuanto a la patogenia. En la patogenia, de hecho, están implicados muchos factores, ¿no? Se consideran que el paciente puede presentar este trastornos genéticos, ¿no? Que tenga predisposición genética, ¿no? Factores inmunológicos y también están los factores ambientales, ¿ya? Y vamos a ver que las características inmunopatológicas principales van a ser la presencia de anticuerpos anti-ADN, ¿no? O anti-DNA, como quieran ustedes llamarle, y la presencia de inmunocomplejos circulantes que van a ser responsables del daño renal. Tenemos también presencia de linfocitos B hiperreactivos, ¿no? Estos linfocitos B hiperreactivos pueden ser primariamente, ¿no? O sea, en forma idiopática, o puede ser por un excesivo estímulo, ¿no? Y eso va a producir anticuerpos anti-ADN. Puede darse también en estos pacientes que los linfocitos T colaboradores, ¿no? Van a modular en forma anómala a los linfocitos B. Y también tenemos la presencia de concentraciones anormalmente elevadas de los nucleosomas. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el glomérulo? Esto es una extinción, no, en realidad es un método de diagnóstico que es la inmunofluorescencia, ¿no? Esto es un glomérulo y prácticamente se tiña así intensamente, ¿no? A la inmunofluorescencia es lo que se ve, esta extinción tan intensa, tan fosforescente. Si ustedes ven, ¿por qué hay mucho depósito de inmunoglobulinas, de complemento, ¿no? Sobre todo, ¿ya? Entonces, este, y de inmunocomplejos circulantes. Entonces, se depositan en el glomérulo estos inmunocomplejos, ya, en primera instancia. Eso va a desarrollar un proceso inflamatorio en el glomérulo. Y a eso nosotros le conocemos como nefropatía por lupus eritematoso sistémico, ¿no? Eso va a llevar a qué? A que en el glomérulo haya una producción en el sitio, o in situ también se llama, ¿no es cierto?, de mediadores de la inflamación, como son la interleuquina 6, que mucho también se ha hablado esto en el COVID, ¿no es cierto? Como esta interleuquina es fatal, ¿no?, para este proceso proinflamatorios, ¿no? A nivel del pulmón, que desencadena semejantes desastres, ¿no es cierto?, inflamatorios a nivel pulmón. Y también en este caso, en el lupus, a nivel del riñón, ¿ya? Está el factor de necrosis tumoral alfa y las moléculas de apostosis, como son las llamadas las FAS-L, ¿no? Y este, de hecho, está todas estas, estos depósitos de todo este material que hemos mencionado, de complemento, de inmunoglobulinas, de inmunocomplejos circulantes, que provocan la producción de estos mediadores de la inflamación, a nivel del glomérulo, van a ocasionar formación de medialunas, de alinización de los túbulos y también lesión a nivel del interstigio. Bueno, entonces, en la patogenia, lo que vamos a ver, que específicamente ya la presencia de anticuerpos anti-ADN o anti-DNA y de los complejos circulantes, en complejos inmunocomplejos circulantes, van a ser característicos en la nefritis lúpica y van a ser esenciales para que a nivel de NAR se depositen las inmunoglobulinas y se deposite el complemento. Y la patogenicidad, ¿ya?, de estas inmunoglobulinas y del complemento va a depender del tamaño, ¿no?, de la carga iónica de estos elementos, del idiotipo, de la crioprecipitabilidad y de la capacidad fagocítica del mesángel, ¿no? Si aquí ven ustedes los inmunocomplejos circulantes lesionan todo lo que es la, en este caso, los pie de podocitos, ¿no?, y van a causar glomerulonefritis. En cambio, los anticuerpos anti-DNA prácticamente lesionan todas las estructuras, ¿ya?, del capilar glomerular también produciendo glomerulonefritis. Ya, entonces vamos a ver que estos anticuerpos anti-DNA producen daño renal a través de una lesión directa. ¿Sobre qué van a producir lesión directa en este caso a nivel del glomerulonefritis? Van a producir lesión directa sobre antígenos plantados o isitus. Estos antígenos pueden ser anti-DNA, anti-histonas o anticuerpos antinucleares, ¿ya? Vamos a ver que estos anticuerpos anti-DNA van a lesionar los componentes de la membrana basal glomerular, es decir, van a lesionar lo que son estos componentes, son la laminina, sabemos el colágeno tipo 4 y el paransulfato, ¿no es cierto?, que son componentes químicos normales a nivel de la membrana basal, ¿no? Y también estos anticuerpos anti-DNA van a ocasionar que haya una formación que junto con una formación previa de complejos inúnes con niclosomas pueden depositarse posteriormente a nivel de la membrana basal glomerular con la que van a establecer puentes de histona, entonces eso va a lesionar más el glomerular, ¿ya? También vemos, siempre estamos en la patogenia, ¿no?, que en la nefritis lúpica también se pueden encontrar anticuerpos contra antígenos solubles. Estos antígenos solubles son los anticuerpos antistonas, los anticuerpos anti-SMIC, ya, o SNS abrevia, anticuerpos anti-RNP o anticuerpos anti-RNP y anti-LA, ¿ya? Entonces todos estos anticuerpos podemos encontrar en los pacientes con nefropatía lúpica. También podemos encontrar anticuerpos anticofolipídicos en un 10% de los casos, este, sobre todo, anticuerpos también anti-Cardio-Lipina. Estos dos anticuerpos, tanto los anticofolipídicos como los anticuerpos anti-Cardio-Lipina, generalmente se asocian con trombosis, o sea, con pacientes que tienen tendencia a la trombosis, ¿ya? Este puede, el paciente presentar trombositopenia, y en las mujeres jóvenes, cuando los abortos son de causa inexplicable, ¿no? Entonces hay que buscar la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Y disfunción, este también pueden presentar los pacientes disfunción cerebral, precisamente porque estos anticuerpos, tanto anticofolipídicos como anti-Cardio-Lipina, predisponen a cuadros trombóticos en los pacientes, ¿no? Por eso es muy importante en los pacientes jóvenes tomar en cuenta siempre la presencia también de estos anticuerpos. Cuando alguno está presente, la afectación renal suele ser de menor intensidad, pero tienen otros trastornos sistémicos, ¿no? Que hay que siempre tomar en cuenta para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico en estos pacientes, ¿no? Ahora, el lupus eritematoso sistémico a nivel renal puede producir lesión a nivel del glomérulo, lesión a nivel del, este, y de sus estructuras, ¿no? Como vamos a ver, lesión a nivel de los túbulos, ¿no? Lesión a nivel vascular, ¿ya? Y lesión a nivel intersticial. En este caso, la OMS, o sea, ha tratado de clasificar, de hecho, las lesiones que provoca el lupus a nivel del glomérulo exactamente, ¿ya? Entonces, en la tipo 1, en la lesión de tipo 1 a nivel glomerular que produce el lupus, vamos a observar que la biopsia es normal o puede haber cambios mínimos de lesiones, pero muy, muy, muy leves en la microscopía óptica cuando se hace una biopsia, ¿ya? La glomerulonefritis lupica tipo 2, ¿ya? Vamos a ver que afecta menos del 30% de la población glomerular, ¿ya? Y este tipo de glomerulonefritis se denomina glomerulonefritis proliferativa mesangial porque solamente es el mesangio el que está afectado, ¿no? Y a su vez puede ser, podemos tener un tipo 2 A o un tipo 2 B, ¿ya? En el tipo 2 A hay ausencia de hipercelularidad mesangial y en la subtipo 2 B podemos tener presencia de hipercelularidad mesangial. El tipo 3, ¿ya? De la glomerulonefritis, este es el lupica, se llama proliferativa focal, donde van a estar afectados de un 30 a 50% de la población glomerular. La glomerulonefritis tipo 4, según la clasificación de la OMS, se llama también proliferativa difusa, en la que va a estar afectado más del 50% de la población glomerular. Y también tenemos la glomerulonefritis lupica tipo 5, ¿no? Que también se llama glomerulonefritis membranosa, ¿no? Esta membranosa, a su vez, puede subclasificarse en tipo 5A, 5B, 5C, 5D, etc., según presente lesiones añadidas características de los tipos del 1 al 4, ¿ya? Y finalmente también puede presentarse directamente la nefropatía lupica con una esclerosis glomerular, es decir, el glomerulo está esclerosado directamente y con una afectación intersticial avanzada. Entonces, en estos casos ya no hay mucho por hacer por el paciente. Entonces, en el riñón, en el tipo 1, el riñón está ópticamente normal, no es óptimamente, es ópticamente, porque a la microscopía óptica se va a ver todos los glomerulos como que están normales, ¿no? O pueden presentar una lesión de cambios mínimos, pero muy leves, ¿no? Que a veces, si el ojo no está entrenado, para ver este tipo de lesiones a nivel microscópico, por ahí pasa por algo, ¿ya? En estos casos, por lo tanto, no se observa alteraciones en la microscopía óptica ni depósitos inmunes. Va a ser poco frecuente por el escaso número de biopsias renales que se indican en este estadio clínico. Si ustedes ven aquí, este es un glomerulo normal. Aquí tienen la cápsula de Bowman, ¿ya? Aquí está el espacio urinario de Bowman y aquí están los capilares glomerulares, ¿no? Entonces, aquí todos estos lucecitas que vemos son inclusive con células endoteliales, ¿no? La estructura que se encuentra entre cada capilar es el mesancio, ¿no? Entonces, vemos todas las luces capilares, están respetadas y están íntegras, ¿ya? Y básicamente en la microscopía de inmunofluorescencia, muy poquitos depósitos, si ustedes ven, hay muy poca inmunofluorescencia, prácticamente no se notan, ¿no? Puede ser de complemento o de inmunofluorescencia. En la glomerulonefritis mesancial, que es el tipo 2 de la OMS, hay un discreto ensanciamiento del mesancio. En las paredes capilares vamos a ver que están normales, sobre todo en la subtipo 2A. Prácticamente los glomerulones van a ser normales, pero en la subtipo 2B hay hiperpunidad mesancial a la inmunofluorescencia, prácticamente hay depósitos a nivel mesancial de IGQ complemento, y en la microscopía electrónica prácticamente pequeños depósitos electrónicos o densos electrónicos a nivel del mesancio, ¿no? En la glomerulonefritis proliferativa focal o la tipo 3 de la OMS, prácticamente hay hipercelularidad, ¿ya? O sea, aumentan las células tanto del endotelio y del mesancio, ¿ya? Van a aumentar en menos, pero del 50% de la población glomerular, ¿ya? Hay hipercelularidad del glomerulo o de las células del glomerulo, esto sobre todo por acúmulo de células mesanciales y endoteliales. Hay zonas de necrosis celular con cariorexis, es decir, fragmentación del núcleo, ¿no es cierto? En el resto de los glomerulos vamos a observar cambios mesanciales y streptos. A la inmunofluorescencia, lo que vamos a ver son depósitos de inmunoglobulinas y complementos a nivel del mesancio de las paredes capilares en todos los glomerulos afectados y en la microscopía electrónica prácticamente depósitos inmunos en el suce endotelio y en el mesancio. Entonces aquí ven, por favor, si se acaba el zoom, vamos a volver a ingresar. Bueno, entonces aquí lo que vemos son glomérulos lesionados, aquí vemos prácticamente cómo se están lesionando los capilares glomerulares. Estos son tipo exudados, ¿no? De los capilares glomerulares es donde está saliendo, como si fuera saliendo sangre directamente, ¿ya? Prácticamente, si ustedes ven, esta es la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Pero hay sinéquias, es decir, no está respetado el espacio urinario de Bowman, sino que directamente los capilares se están pegando hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Aquí vemos focos de esclerosis, ¿no? Prácticamente, esto también es un glomérulo, ustedes ven, este es un glomérulo, y prácticamente aquí vemos ya focos de esclerosis. No se notan ya tanto las luces capilares, ¿no? Se están formando ya como nódulos de esclerosis. Aquí vemos un glomérulo, prácticamente, ¿no? Que está relativamente respetado con su cápsula de Bowman, el espacio urinario de Bowman, y están aquí las luces capilares. Sin embargo, aquí observamos un glomérulo con obsolescencia global. Ya prácticamente aquí está esclerosado este glomérulo, ya no está lesionado, ya no sirve este glomérulo, ¿ya? Aquí vemos otra extinción, son diferentes extinciones, ¿ya? Hematoxilina eosina, ¿no? Este tricómico de Masson, o sea, son diferentes tipos de extinciones para ver las diferentes estructuras del glomérulo. Aquí también observamos un glomérulo, prácticamente, donde también está presentando ese glomérulo ya focos de esclerosis, donde ya no observamos luces capilares, ¿no es cierto? Se están cerrando las luces capilares, y como les decía, el espacio urinario de Bowman ya no está respetado, hay cinequias, es decir, se están adhiriendo los capilares a la cápsula de Bowman. La glomérulo nefritis proliferativa difusa, que es la tipo 4, probablemente es la más frecuente de las glomérulo nefritis que se presentan en los pacientes con osteopatía glúgica, en los que vamos a observar que hay lesiones de la glomérulo nefritis 5-3, pero en más del 50% de los glomérulos o de la población glomérular, ¿ya? Hay depósitos inmunocomplejos que son más gruesos, están más diseminados, prácticamente los capilares glomedulares tienen este aspecto de asa de alambre, ¿ya? Porque se depositan en el subendotelio este complemento sin inmunoglobulinas, ¿no? Son gruesos esos capilares. Hay también cuerpos hematocilínicos, se observa necrosis fibrinoides, presencia de femeninas epiteliales, hay fibrina en el espacio de Bowman, ¿no? Y prácticamente si uno observaría estos glomérulos a la microscopía electrónica, vamos a observar que hay inmunoglobulinas, factores del complemento a nivel del mesángel de las paredes capilares que van a producir un engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Entonces son diferentes. Estas son las famosas asas de alambre a las que se refiere el concepto, ¿no? Entonces, si ustedes ven, estos capilares están muy gruesos y se están tiñendo muy bien con esta tinción, ¿ya? Entonces, son gruesos los capilares, por eso se llama en asas de alambre. Y prácticamente, a nivel de la cápsula de Bowman, están proliferando las células y si ustedes ven, esta es una media luna, porque es una lesión en media luna, semiluna, también si quieren llamarle, que está comprimiendo prácticamente ya el glomérulo. Igualmente, está pasando acá. Mira, estas son las famosas capilares con asas de alambre, porque son de doble contorno, se los ve muy gruesos, ¿no? Y están ya obstruyendo las luces capilares, ¿no? Entonces, aquí vemos focos de necrosis en este otro glomérulo, ¿no? Muchos focos de necrosis, ¿ya? Entonces, acá ven otros tipos de tinciones en las que también estamos observando mucha hipercelularidad, tanto en el endotelio como en el mesangio, ¿no? Todo esto y es que prácticamente igual a la cápsula de Bowman está inflamada y está ya formándose, este es lo que se llaman las famosas medialunas o semilunas. Aquí se ve muy bien un foco de esclerosis prácticamente ya de los capilares glomerulares, ¿no? Muy bien, la glomerulonefritis membranosa o tipo 5 de la OMS. Entonces, vamos a ver que puede parecerse a una glomerulonefritis membranosa o hepática. Sin embargo, puede asociarse otro tipo de lesiones que son características de la necrosis lúpica. Puede haber lesiones anciales, proliferativa focal o proliferativa difusa. También hay depósitos granulares de neumino globulinas, esencialmente de neumino globulinas que hay depósitos de complemento a lo largo de todas las paredes capilares. Y este, dependiendo del subtipo, si pueden observar o no depósitos a nivel del mesangio y diversos grados de proliferación celular. Ya la microscopía electrónica es que prácticamente se pueden observar restrictivas tubules reticulares a nivel de las células endoteliales, depósitos concurrentes, subendoteliales y mesangiales, y depósitos en membranas basales, tubulares y en las paredes. Obviamente, nosotros todavía no tenemos microscopía electrónica en Bolivia, pero hay un gran logro de que sí tenemos microscopía óptica, que siempre ha habido, pero sí, y también inmunofluorescencia, que ayuda mucho, mucho en el diagnóstico de nefropatía lúgica. Y la esclerosis glomerular, que es otra forma de presentación de la nefropatía lúgica, entonces, prácticamente, aquí el paciente, aquí el paciente prácticamente tiene una lesión glomerular, una esclerosis glomerular, muchos atribuyen a que ha habido una lesión glomerular directa, en la que no se ha observado ningún otro, ninguna otra lesión de las anteriormente nombradas. Directamente demutan como una esclerosis glomerular, sea una lesión muy compleja directamente, porque eso va a llevar a la insuficiencia renal muy rápidamente al paciente, ¿no? Y independientemente a estas alteraciones glomerulares, también se pueden observar nefritis tubulo intersticial, como les decía, no solamente el glomérulo está afectado, sino también otras estructuras del riñón, como ser la nefritis tubulo intersticial, el paciente puede presentar enfermedad vascular como microanfropatía trombótica y vasculitis, o también puede ciertos medicamentos inducir a lupus, ¿no? O a la anfropatía por lupus. Hay que tener mucho cuidado también con los medicamentos que damos y ver sus efectos colaterales siempre, ¿ya? Hay índices, cuando vemos nosotros un glomérulo o glomérulos a nivel del microscopio, hay índices de actividad y de cronicidad en los glomérulos en los pacientes con los glomérulos a nivel del microscopio, ¿no? Nos indican que hay un proceso inflamatorio agudo, cuando hay lesiones a nivel o inflamación a nivel del tubulo y del intestino o insultado de células monomitiares, ¿no? Y los índices de cronicidad, prácticamente cuando ya... Todo esto de los índices de actividad que hemos mencionado es tratable. Vamos a poder actuar sobre esa inflamación aguda que está presentando el paciente. En cambio, cuando observamos que hay índices de cronicidad, que es cuando el paciente presenta glomérulos esclerosados, por eso se llama glomérulos esclerosis, cuando presenta seminunas fibrosas, cuando hay mucha fibrosis intersticial o atrofia tubular, prácticamente estos son... Entonces, estos son índices de cronicidad que probablemente, como el tratamiento es muy agresivo, es con corticoides muchas veces con otro tipo de inmunosupresores, entonces probablemente no se beneficie el paciente tanto ya de los... Lastimosamente no se beneficie tanto ya de los... Del tratamiento, ¿no? Por ahí el tratamiento al ser agresivo puede causarle más efectos colaterales, ¿ya? Bueno, entonces, este, como hemos visto, los índices de actividad, este, pueden puntuarse inclusive, ya, lesiones glomerulares activas, lesiones tubulitoesticiales activas, y también se pueden puntuar las lesiones crónicas, y los valores obtenidos del estudio, es que también se pueden puntuar de los valores obtenidos en la inmunosupresencia, ¿no? Y de acuerdo a eso se puede ver qué porcentajes hay de mayor actividad o de mayor cronicidad, ¿ya? En la clínica... Entonces, en la clínica, este, los pacientes con lupus, este, o van a... van a... y que tienen nefritis lúptica o nefropatía lúptica, estas características clínicas son muy variables, porque la afectación renal se va a presentar con rasgos muy diversos en este tipo de pacientes, ¿ya? Incluso se dice, ¿no?, que en aquellos pacientes lúpicos sin ningún tipo de clínica ni alteración analítica puede ser posible encontrar en la biopsia adrenal decisiones patológicas típicas de glomerulina en los pitismes tanqueados o incluso más graves. O sea, si a cualquier paciente lúpico nosotros le hacemos una biopsia renal, ¿no?, aún sin presencia de manifestaciones clínicas o de lesiones a nivel de laboratorio que nos indiquen que hay daño renal, entonces solamente por ser lúpico le hacemos una biopsia y podemos encontrar este tipo de lesiones, ¿no?, glomerulonefritis nefropatía o incluso lesiones más graves, ¿ya?, a nivel del glomerulonefritis. Los pacientes de menor edad al comienzo del lupus eritonatoso son pacientes que van a presentar una nefritis lúpica con más frecuencia y son más graves en los niños, ¿ya?, y también, sobre todo en los niños y en las mujeres jóvenes, ¿ya? Bueno, ¿cómo se puede presentar un paciente lúpico con nefropatía lúpica? Se puede presentar con una glomerulonefritis aguda, es decir, con un síndrome nefrítico, es decir, que tenga hematuria, hipertensión, edema, ¿no?, oliguria, a eso se refiere, puede presentarse como un síndrome nefrótico, puede presentarse como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, una lesión de glomerulo que va progresando muy rápidamente, se van lesionando muy rápidamente los glomerulos y por lo tanto, también, este, eso se acompaña con insuficiencia renal rápidamente progresiva, o sea, de la noche a la mañana la creatinina va subiendo, subiendo, este, y hay que actuar también muy rápidamente en este tipo de situaciones, ¿ya? O directamente se puede manifestar como una insuficiencia renal crónica, puede manifestarse con micromaturia y proteinuria, ¿ya? O como trombogénesis anómala. Entonces, esas son las características clínicas con las que el paciente puede manifestar su lesión renal, ¿ya? Bueno, vamos a ver cuáles son las características clínicas, histológicas y pronósticos según el tipo histológico. O sea, cuando uno ve la histología de un paciente, puede asociarlo a la clínica y puede, de acuerdo a eso, también hacer el pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, en el tipo 1, el paciente presenta una biopsia normal, prácticamente, están afectados menos del 10% de los glomérulos. Hemos dicho que ópticamente no hay muchas alteraciones, es más, puede no haber alteraciones a la microscopía óptica. Este, y en la clínica no es relevante en estos pacientes, y por lo tanto el pronóstico va a ser excelente. Sin embargo, si yo llego al tipo 4, póngale, en el tipo 4, que es lo más frecuente que vamos a ver de lesión histopatológica en los pacientes con nefritis lúpica, entonces hay afectación del 40 al 60%. Eso se relaciona que el glomérulo va a tener una hipercelularidad en menos del 50% de los pacientes. Hay depósitos de inmunoglobulinas y de complemento a nivel del sufendotelio, a nivel del mesánfix y a nivel del epitelio, ¿no? Aquí, clínicamente, ¿de qué vamos a observar? Que hay una proteína muy importante, hay un sedimento activo, es decir, presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cilindros leucositarios, cilindros eripositarios, el paciente tiene hipertensión arterial, inclusive ya puede tener insuficiencia renal en casi el 50% de los pacientes. Entonces, esta lesión es grave, ¿ya? Y puede progresar a la insuficiencia renal crónica sin tratamiento, ¿no? Pero, bueno, más bien aquí nosotros es donde actuamos muy agresivamente para tratar de frenar todo este proceso inflamatorio del paciente para que el cronóstico este sea mucho mejor y no vaya a la, no deteriore tanto su riñón en muy poco tiempo, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es muy sencillo en la actualidad porque tenemos, Ana, contamos con estudios serológicos, ¿no? Este, de hecho, nosotros, bueno, como en cualquier problema renal, ¿no es cierto? Siempre pedimos las pruebas de función renal, vemos cómo está el sedimiento urinario, pedimos la depuración de creatinina endógena, cuánto está la proteínuria en las 24 horas, el hemograma es completo, pedimos las fracciones del complemento, C3, C4, el complemento hemolítico total, que es el HSH50, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN o anti-DNA, entonces, todo esto lo podemos hacer, contamos, y más en el seguro, la verdad, de esa parte del seguro nos ayuda mucho porque nos da todas estas herramientas para hacer un diagnóstico oportuno y rápido de lupus, ¿no? Este, vamos a ver entonces que las determinaciones del complemento cédico son de utilidad en la valoración clínica y también para el seguimiento del paciente con una esopatía lúpica, vamos a ver que estas fracciones del complemento están muy disminuidas porque se activa la cascada del complemento tanto por la vía clásica como por la vía alterna, ¿no? Y eso provoca consumo de todos los factores del complemento y puede, por lo tanto, detectarse descensos muy importantes del complemento C1Q, del C4, del C3 e inclusive los descensos de C3 y C4 son reflejos también del hipercatabolismo y o defectos en la síntesis del complemento, ¿ya? El control seriado del complemento C3 es muy idóneo, ¿no? Sobre todo para hacer el seguimiento del paciente con nefropatía lúpica, ¿no? Entonces, utilizamos más el C3 porque es el que nos está indicando si pese al tratamiento el paciente sigue con actividad en la nefritis lúpica, ¿ya? Entonces, cuando se normalice el C3, entonces ya estamos más tranquilos, ¿ya? ¿Cuáles son las variables en el diagnóstico de nefritis lúpica que indican gravedad y mayor probabilidad de que evolucionen hacia la insuficiencia de la crónica? Son pacientes en los que el lupus se presente cuando sea en edades jóvenes, en la raza no caucasiana, ¿no? cuando el complemento C3 sea persistentemente bajo, cuando el hematocrito esté descendido, cuando la proteinuria de estos pacientes sea en rango nefrótico, cuando la hipertensión arterial sea sostenida, cuando el tiempo de enfermedad renal esté mayor, ¿no? O ha pasado mucho tiempo de la enfermedad renal antes de hacer la primera biopsia y cuando en la biopsia renal hay índices de actividad y de cronicidad muy elevados. Entonces, ahí el pronóstico es malo porque sabemos que ese paciente va a llegar o va a evolucionar más rápidamente a la insuficiencia renal crónica. En el tratamiento, en el tratamiento prácticamente los esteroides, ¿no? Que son los corticoides en realidad a dosis variables o impulsos endovenosos, ¿no? Pueden ser solos, se pueden utilizar solos o se puede asociar a algún otro inmunosupresor, ¿no? La premisona a dosis bajas o moderadas se ha mostrado eficaz es el tratamiento de elección, ¿no? Sobre todo en pacientes con formas inestanciales o proliferativas focales y entre los inmunosupresores lo que vamos a utilizar es la ciclofofamida y la sapioprina, ¿no? La ciclofofamida es uno de los más preferidos en la nefritis lúpica, sobre todo en la tipo 4, porque hay una buena respuesta, tenemos menos complicaciones, sobre todo si se administra en bolos intravenosos mensuales, ¿ya? Otro inmunosupresor que se está utilizando también es el micogonolato de un objetil, ¿no? Que es muy eficaz en la prevención de la nefritis progresiva, sobre todo cuando se ha probado modelos, ¿no? Modelos que posteriormente van a ser trasladados a los humanos, ¿no? Cuando el sintrado glomerular es normal, por ejemplo, en una glomeruloma nefritis simplifica tipo 1 y tipo 2 que son la mínima y la mecancia prácticamente y no tiene alteraciones extradenales prácticamente el paciente se le puede dar dosis bajas de esteroides e inclusive antiinflamatorios no esteroides, ¿ya? Hay que también este pacientes con hipertensión arterial que pueden utilizar los inhibidores de la enzima de converción o los antagonistas de los receptores de antipensina 2 o los calcio antagonistas como es el ambleritino, niferitino, etc. ¿cierto? Un aglomerulonefritis proliferativo focaya tipo 3 digamos ya es mandatorio el uso de pernizona a dosis de un miligramos por kilogramo peso en una única dosis matinal y este si mejora la clínica y mejora la clínica y los análisis del paciente se puede reducir la dosis de forma progresiva hasta llegar a 10 miligramos al día al final del sexto mes del tratamiento ¿ya? En casos resistentes o si la sintomatología clínica y la analítica no mejora entonces ahí se puede asociar un inmunosupresor que es la cicloposfamida en forma de bolo mensual es decir un gramo de cicloposfamida diluido en 400 ml de solución fisiológica se pasa en cuatro horas esa solución contiene la cicloposfamida pero una sola dosis por mes nada más ¿ya? en en glomer un nervioso tipo ligerativa difusa tipo 4 cicloposfamida también en dosis de 0.75 gramos por metro cuadrado eso quiere decir que es alrededor de 15 miligramos por kilogramo peso como les había dicho ¿no? diluido en 500 de solución salina y se pasa en dos horas nosotros pasamos en más o menos en cuatro horas ¿ya? porque es muy tóxico ¿no? y se continúa en dosis mensual ¿no? por lo menos durante los seis meses y después una dosis trimestral hasta completar los dos años ¿no? lo que hay que tener este cuidado cuando se administra cicloposfamida en los pacientes es que la cicloposfamida produce depresión de la médula ósea y pueden hacer leucopenia ¿no? o sea los recuentos pueden ser menores a tres mil elementos por milímetro cúbico por eso es que siempre antes de poner cicloposfamida por mucho antes de ponerle la dosis que le corresponde al paciente siempre hacemos un control de laboratorio como está su hemograma y todo eso para ver precisamente que como es una droga que produce depresión de la médula ósea aparte de producir leucopenia también puede producir anemia ¿ya? este bueno si hay leucopenia y es necesario colocarle la cicloposfamida esta debe ser 10% inferior a la previamente administrada ¿no? este también se sigue dando premisón ¿no? esta es la base siempre del tratamiento ¿ya? y este prácticamente en dosis de un miligramos por kilogramo día esta es la esta es la esta es esta estandarizado ¿no? y como les decía se puede reducir inclusive a 10 miligramos 20 miligramos hasta llegar al sexto mes del tratamiento en la glomerulonefritis membranosa este prácticamente utilizamos también premisona una dosis de un miligramos por kilogramo día ¿no? y también se llega a se va disminuyendo gradualmente esta dosis de un miligramos por kilogramo día durante dos meses y a partir de los dos meses vamos disminuyendo muy gradualmente la dosis de premisona de tal forma que al sexto mes ya llegue con una dosis de 10 miligramos por día ¿no? este y si no se observa la remisión del sindrome necrótico también se inicia ciclofosfamida y este también hay otros este inmunosupresores ¿no? que se puede utilizar si la ciclofosfamida no nos va bien se puede utilizar ciclosporina que es un inmunosupresor sobre todo que se utiliza mucho en los pacientes con trasplante renal en vez de 5 miligramos por kilogramo día ¿no? este si el paciente está hipertenso utilizamos inhibidores de la enzima de conversión que nos también nos ayuda a mejorar la proteínu y el pronóstico ¿no? sobre todo en las formas menos grandes cuando el paciente tiene insuficiencia renal aguda ahí sí aparte de la lesión renal que hay que considerar y si tiene insuficiencia renal aguda aquí ya no solamente entran los bolos de citofofamida sino también bolos de metilprednisolona ¿no? la metilprednisolona en dosis de un gramo igualmente por mes la misma dilución un gramo por mes ¿ya? durante los primeros seis meses y a partir del sexto mes se va regulando un gramo cada tres meses hasta llegar a los dos años de tratamiento ¿ya? en la insuficiencia renal crónica cuando el paciente está en diálisis entonces va reduciendo paulatinamente la citofofamida porque ya no tiene caso si el paciente ha llegado a la diálisis es porque ha desarrollado insuficiencia renal crónica la lesión es irrevertible del riñón ¿no? y prácticamente hay que ir reduciendo la citofofamida a 500 miligramos ¿no? por mes ¿no? y prácticamente este de acuerdo al recuento de leucocitos este se va reduciendo ¿no? la citofofamida cuando se da citofofamida además hay que utilizar el mesna ¿ya? de 200 miligramos cada dos horas ¿por qué? porque la citofofamida lastimosamente provoca lesión a nivel del epitelio de la vejiga y provoca hematuria muy importante en los pacientes entonces para controlar la hematuria y para que no haya esa lesión esa inflamación de la vejiga se coloca el mesna para evitar precisamente la cistitis hemorrágica en pacientes que reciben citofofamida ¿ya? en el tratamiento de la nefropatía lúpica no se puede olvidar tampoco el control de la hipertensión arterial hay que controlar la hiperlipidemia hay que hacer profilaxis de la osteopenia o de la osteodistrofia renal o de la osteoporosis también en estos pacientes hay que ver muchas cosas ¿no? todos estos aspectos se dan de gran relevancia en la calidad de vida del paciente lúpico y la mayoría de los pacientes lúpicos tratados con diálisis crónica pueden ser aptos para recibir un trasplante sobre todo cuando este tenemos remisión del lupus ¿ya? del lupus en el tematoso sistémico entonces se espera más o menos un año para poder trasplantar a esos pacientes aquí aquí hay muchas que pueden ver hay nuevos esquemas terapéuticos este como es el rituximax por ejemplo que también se está utilizando en la nefropatía lúpica sobre todo cuando el paciente desarrolla una glomerulonectitis este proliferativa aguda con que se acompañe con insuficiencia renal aguda entonces ahí ya tenemos muchas otras drogas que podemos este ayudar que son rituximax ya entonces los que quieran revisar estas bibliografías lo pueden hacer bueno muy bien jóvenes hemos terminado la clase este espero que les vaya bien bueno doctor una pregunta dime la práctica que no pasamos la anterior semana ¿saben qué? voy a ver cómo vamos yo estoy con muchos problemas de horarios eso voy a tratar de organizarme porque todo ha vuelto a la normalidad ¿no es cierto? para nosotros por lo menos entonces se está juntando lo de las residencias se está juntando muchos trabajos que nos están obligando a hacer también en el hospital pero yo ya les voy a mandar al whatsapp por grupos qué temas qué casos clínicos van a presentar y vamos a charlar sobre eso por favor denme yo creo que hoy día más va a ser me estoy tratando de organizar porque la verdad es mucho trabajo y yo tengo que adecuarme además a los horarios de ustedes ¿no es cierto? entonces espero que por favor me entiendan un poquitito que tengan un poquito de paciencia yo voy a voy a organizar el trabajo además por grupos ¿ya? Está bien doctora muchas gracias gracias muchas gracias Jorge